Sabor Cada vez que te veo mujer, mi corazón Date que late, mi corazón por ti Cada vez que te veo pasar, mi corazón Date que late, mi corazón por ti Me tienes loco, loco, loco por tu amor Será tu forma de mirarme, será tu forma de besarme Me tienes loco, loco, loco por tu amor Me tienes loco, loguido por ti Ay, ay, ay Cada vez que te veo mujer, mi corazón Late que late, mi corazón por ti Cada vez que te veo mujer, mi corazón Late que late, mi corazón por ti Me tienes loco, loco, loco por tu amor Será tu forma de mirarme, será tu forma de besarme Me tienes loco, loco, loco por tu amor Y tú me tienes loco, loguido por ti Y échale Saborcito Cada vez que te veo mujer, mi corazón Late que late, mi corazón por ti Late que late, mi corazón por ti Cada vez que te veo pasar, mi corazón Late que late, mi corazón por ti Me tienes loco, loco, loco por tu amor Será tu forma de mirarme, será tu forma de besarme Me tienes loco, loco, loco por tu amor Tú me tienes loco, lo cuido por ti Me tienes loco, loco, loco por tu amor Será tu forma de mirarme, será tu forma de besarme Me tienes loco, loco, loco por tu amor Tú me tienes loco, lo cuido por ti Me tienes bien, alborotado chiquitito Once again we thank you so much for tuning in here